Ya estoy cansado Mira que Dios castiga al mentiroso El mentiroso yo sé que al infierno irá Son mentiritas, son mentiritas Las que me dices a cada rato Son mentiritas, son mentiritas No seas así con el que te amas tanto A veces dices que estás cansada Te vio en el cuerpo y te sientes mal Mas sin embargo sé que no es cierto Porque te veo yo con otro pasear Ya estoy cansado de tus mentiritas Debes de hablarme con la verdad Mira que Dios castiga al mentiroso El mentiroso yo sé que al infierno irá Son mentiritas, son mentiritas Las que me dices a cada rato Son mentiritas, son mentiritas No seas así con el que te amas tanto A veces dices que estás cansada Te vio en el cuerpo y te sientes mal Te vio en el cuerpo y te sientes mal Mas sin embargo sé que no es cierto Porque te veo yo con otro pasear ¡Suscríbete alल! ¡Suscríbete al canal! ¡A Areniyoruz yo sé que no es cierto là! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! crew